En las emergencias declaradas en emergencias, Cáritas Nacional o Cáritas Mundial se hace presente en los lugares que lo necesiten. Es el caso en esta ocasión, tras los estados de la tormenta tropical 19E, inmediatamente se asindió la alerta a nivel estatal y a nivel nacional, donde Cáritas ha hecho un papel importante, ya que tenemos la capacidad de detectar a través de nuestros parques, a través de las parroquias, necesidades muy concretas y es allí donde surge, para ayudar a estas necesidades concretas, Cáritas.